¡Yay! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Muy buenas, bienvenidos a mi canalcillo y bienvenidos a StarCraft 2. Hoy en un vídeo un poco especial, normalmente no hago vídeos de noticias ni nada de esto, pero bueno, ayer surgió una pequeña duda. El señorito Pablo hizo un vídeo en el que ponía algo así como malas noticias, el mundial se retrasa. Entonces hoy nos hemos estado informando, conmigo hoy tengo al que creo que es el mayor experto en el circuito profesional de StarCraft 2, que es el señor Enki, que nos va a esclarecer un poco ahora cómo está funcionando, pero antes sí que os quiero poner en contexto. A ver amigos, el mundial de StarCraft 2 hasta hoy era el Katowice, bueno hasta hoy, hasta este año era el Katowice, ya sabéis, de febrero, que lo hemos estado aquí enseñando un poco cómo funcionaba, cada año lo hemos casteado y ha sido siempre increíble. Aquí os dejo una imagen que quiero que veáis, esta imagen es del año pasado, como veis pone aquí World Championship y sale el I.N. Katowice de 2023, el que ganó Oliveira. Este año, fijaros en esta imagen, ya no pone lo mismo, sino que el Katowice está dentro de los eventos globales y la final del mundial, Global Final 2024, va a ser posteriormente. Entonces, hoy os traigo aquí al canal al señor Enki, que bueno, yo os digo, es el que mejor sabe de todo esto y tampoco tenemos noticias oficiales de todo exactamente, porque no han dicho mucho, pero bueno, no sé. No sé qué opinas tú, Enki, cómo ves el asunto. Primero que nada, ¿cómo estás, Bond? Muy buenos días o buenas noches allá en España. Buenas tardes o buenas noches a toda la audiencia. Pues sí, la verdad es que es como un poquito confuso. Yo también, al igual que tú, pues todos tenemos la idea que Intellectual Masters es el pináculo de todo el circuito profesional de SL Pro Tour, como lo hemos tenido en años pasados. Sin embargo, pues, escrudineando, ¿no? Buscando con más énfasis toda la información del circuito, porque ya estamos próximos a la I.N., pues nos damos cuenta que en realidad solamente es un evento, o sea, sigue siendo un evento grande, sigue siendo algo súper relevante, pero finalmente a la parte competitiva simplemente es un peldaño más. Es decir, la I.N. va a ser una fiesta de celebración grande y chalala, pero después de eso, en mayo, a finales de mayo, vamos a tener otra Dreamhack, la Masters Spring, que será celebrada en Dallas. Yo tenía la idea, yo me había quedado con la idea que eso iba a ser, digamos, ya el pináculo y que iba a ser la gran final mundial, pero no. Ya viendo más en los foros y en el post oficial de Intellectual Masters, pues nos damos cuenta que nos quedan dos escalones, Bond. Claro. Es que fíjate, aquí en la imagen que tú me mandaste esta mañana, que hemos visto esta mañana, en donde ponen los eventos globales, sale la Spring, Masters Spring, sale dentro de Global Events, pero no viene separado, como si fuera el Global Final. Quizá es lo que justamente tú me comentabas también. ¿Podría ser que en agosto el Gamers 8 fuera el final de la temporada y por lo tanto el mundial? Sí, yo creo que sí, porque también viendo en los posteos de Team Liquid, pues mucha gente está inclusive enojada, ¿no? O sea, a gente no le parece que nos salgamos, digamos, de lo tradicional, que la Intellectual Masters sea el mundial y que, pues ya sabes, ¿no? Arabia Saudita y, bueno, temas que no voy a mencionar aquí por cosas de racismo y ese tipo de cosas, pues mucha gente como que está en pro que sea así y mucha gente que está en contra. Sin embargo, pues todo apunta a que sí, aunque no está declarado oficialmente. Es decir, los posts no dicen, sí, Gamers 8 va a ser la gran final mundial. No, pero hay una parte interesante de ese post. De hecho, ya te lo mandé nuevamente en Discord para ver si lo quieres leer conmigo. Si te das cuenta, en la parte de abajo dice, si bien todavía no estamos listos para compartir los detalles del campeonato del EPT, pueden estar seguros, será más grande, o sea, será más grande. Tú y yo casteamos Gamers 8 el año pasado y fue grande el prize pool, 150 mil dólares para el primer lugar. Y épica que nunca, eso es lo que dice. Y luego dice, solo podemos decir esto, será un verano caluroso para los fans de StarCraft 2 en todo el mundo. Arabia Saudita hace calor, digo, igual, yo estoy tomando esto capaz de que no tiene nada que ver, pero pues hace sentido con el hecho de que Gamers 8 para StarCraft 2 fue una gran fiesta, un prize pool, fue toda una organización increíble. Entonces, me hace sentido que, pues, si salió bien el año pasado, el año que viene, pues podría salir todavía mejor. Y pues la gente de DC le dijo, bueno, si funciona esto, lo podemos fusionar y hacerlo todavía más grande, ¿no? Insisto, esto solamente es una especulación, no estoy diciendo que esto vaya a ser, pero sí me suena muy lógico. Entonces, recapitulando, mi estimado Bond, como bien mencionas, son dos peldaños todavía lo que nos queda antes de la gran final mundial. Nos queda Intellectual Masters en febrero, o sea, el siguiente mes. Nos queda DreamHack Dallas a finales de mayo y probablemente en agosto la gran final mundial. El reinicio del circuito profesional, la verdad es que lo ignoro todavía. No sé si vaya inclusive a ver GCL, o sea, tampoco se han pronunciado absolutamente nada la gente de Africa TV. Entonces, pues, eso es lo que yo diría. Y me quiero disculpar también con la audiencia porque yo fui el que le pasé esta información a Pobla. Si bien no es que esté tan mal la información, o sea, la realidad es que Pobla dijo que no iba a haber Intellectual, o sea, que el Intellectual Masters no iba a ser el campeonato mundial y que iba a ser en Dallas a finales de mayo. Ahí, pues yo quizá no le agregué el punto, ¿no? De que eso también va a ser otro circuito del EPT Global Finals. Bueno, es que es confuso, o sea, no están siendo demasiado claros porque yo creo que están justamente organizándolo y cerrando muchos detalles. Lo que sí que sabemos seguro es que en febrero, porque mucha gente me ha dicho se ha cancelado el mundial, como que se ha cancelado. A ver, el Katowice sigue, medio millón de dólares es el prize pool, eso sigue. Y en todo caso, estos son buenas noticias, porque si vamos a tener después un Global Final, o sea, algo más importante incluso que el Katowice, pues yo, mira, te digo una cosa, Enki, ¿vale? Y ya lo dejo aquí, que no se sabe. Yo creo que este año va a ser el año que más dinero en la historia se reparta en StarCraft 2, ¿vale? Lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Sí, yo también lo dejo ahí, sí. Sí, porque como tú dices, bro, o sea, entre más eventos globales tengamos, no importa si es una DreamHack, o sea, realmente estamos nutriendo al juego todos, o sea, en todos los idiomas, todos los eventos, todas las organizaciones. Intellection Master, si bien estamos acostumbrados de que fuera el Mundial, el pináculo, no lo va a ser, pero eso implica que vamos a tener dos eventos más. O sea, hay más interacción con el público, hay más manejo del producto, en este caso StarCraft 2, y para mí eso está ok. Sí, a lo mejor nos salimos de los estándares de años pasados, pero ¿qué más da? De todas maneras, vamos a seguir teniendo más StarCraft. ¿Qué más da que se llame el Mundial en febrero, que sea Katowice? Aquí lo importante yo creo que para el circuito es precisamente que siga estando esos 500 mil dólares, o más quizá, y que sigan habiendo cada vez más torneos. Bueno chicos, simplemente deciros, la semana que viene tendréis más noticias, hablaremos con más, estaremos, y hablaremos con otros creadores de contenido, bueno, ya tendréis más información más adelante, y bueno, si tenéis cualquier duda, os la responderé aquí en la caja de comentarios. Muchas gracias Enki, por estar aquí conmigo, y nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre. Adiós. 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 Adiós.